Bien, está con nosotros Kelvin Tejada, que está... Sí, Kelvin Tejada. Bienvenido, Kelvin. ¿Cómo está? Muchísimas gracias. El Observatorio Gastronómico que ustedes van a lanzar la semana que viene. ¿De qué se trata? ¿Qué nos trae? Bien. Primero, muchas gracias por la invitación. La semana que viene tendremos el lanzamiento de lo que es el Observatorio Gastronómico Dominicano. Este observatorio, que es una iniciativa de la Fundación Sabores Dominicanos, viene como una entidad para recopilar, analizar, investigar datos de la gastronomía dominicana. Como usted sabrá, hoy en día no podemos hablar de tomar decisiones sin tener datos y tener datos para decir por qué o cómo o cuánto. El Observatorio viene a eso, una entidad que se va a encargar, tanto con entidades académicas como estatales, de la recolección de datos, la investigación, la interpretación y darle esa información a la sociedad y al público interesado. Eso es lo que ustedes van a hacer, o sea, como observatorio. Entonces, ¿van un poco a fortalecer la labor de la Fundación Sabores Dominicanos? Claro, claro. De por sí, si usted se fija, la Fundación como tal tiene muchas iniciativas. Entonces, dentro de una de las iniciativas es el Observatorio, pero orientado al tema del análisis. Como usted sabrá, hoy en República Dominicana tenemos una gran variedad de productos muy buenos que se explotan, unos se explotan, otros no se explotan, otros se producen mucho, otros se producen poco. Pero realmente esos productos que se están ahora mismo cultivando y que algunos de ellos se exportan, otros se comercializan, otros se les da algún valor agregado. Por ejemplo, en el caso del mango, de Baní, a cada equitiempo se producen grandes toneladas de mango. Pero esos mangos, ¿qué se está haciendo con ellos? Se están exportando, se están comercializando nacionalmente, se les está dando algún valor, se está convirtiendo en alguna salsa de mango que sirva para los restaurantes del país y los hoteles para el consumo. De la misma forma ve también el tema de cómo las regiones del país se caracterizan por su producción. Porque en Baní tenemos el mango, pero en Samaná tenemos un buen pescado con coco que se hace. O también el tema del coco en la zona de Nagua, en Montecristo el tema de los bananos. Todo eso de alguna forma son productos, pero esos productos de alguna forma también se comercializan y llegan de cierto punto a los platos de los dominicanos o en otros casos a los restaurantes y hoteles de la República Dominicana. Me gusta mucho la iniciativa del observatorio y también de Sabores Dominicanos porque precisamente la comida peruana está ranqueada como la segunda mejor del mundo después de la francesa. ¿Y qué es lo que ellos han hecho? Investigar todos sus ancestros que comían. De hecho, en esa investigación surge la quinoa, que ahora es globalmente el cereal de moda para ensalada, para todo, porque no tiene gluten, no tiene esto, o sea, es sumamente inocuo y tiene muchísimas propiedades nutricionales. Y la quinoa en los bolivianos, en el lago Titicaca, en la cercanía, los peruanos, los inca peruanos y los bolivianos, ese era su cereal y eso lo han rescatado. Y Perú tiene una riqueza, ellos tienen como 600 variedades de platos. Exacto. Eso viene muy de la mano lo que nosotros queremos hacer. Es un posicionamiento de la gastronomía y eso parte de primero saber qué tenemos nosotros como país y qué se está explotando porque tenemos muchas cosas buenas que quizás no se explotan como se debe. Sí, así es. Bueno, ¿a dónde? ¿A qué hora? Será la semana que viene, el miércoles 23 a las 6.30 de la tarde en el restaurante Lago, el lanzamiento oficial. Están todos los invitados. Gracias, Helen, por estar con nosotros, por anunciar, por la iniciativa, que van a hacer investigaciones más profundas acerca de nuestra gastronomía. Nosotros somos un continente en miniatura, o sea, hay muchas cosas de los diferentes ecosistemas donde debemos aprobarlo. Yo tengo que aprovechar, tú me vas a excusar y me va a excusar nuestra invitada que está aquí con nosotros ya, Kirsi y Lorenzo, que viene, vamos a hablar de muchas cosas interesantes. Quiero informar a propósito de esto, que nosotros vamos a tener el OMPEC, Observatorio Nacional para la Protección del Consumidor, el jueves a las 10 de la mañana. Están todos invitados en un foro abierto. Vamos a presentar el documental Batata. El documental Batata es una iniciativa de OSFAN y varias organizaciones. Esto tiene como punto de partida a un vendedor de batata de la Ciénaga, el día a día de un vendedor de batata, pero el documental, aparte de que se llama Batata, porque el tipo de vendedor de batata, este refleja la desigualdad, la exclusión social que hay en República Dominicana. Sin embargo, nosotros vamos a hacer un cineforum. Después de ese documental, vamos a hablar de las propiedades nutricionales de la batata. La batata con todos los micronutrientes que hay, las variedades de batata que tenemos en el país. Cómo la gente no la consume. Y aquí en este programa, Marisela Mañón, nutricionista número uno de este país, cuando ella vino con su maestría de Chile, le consiguió trabajo en salud pública, ella era encargada de nutrición del Robert Rie. Esos muchachitos famélicos que se la ve en la costillita, en unas semanas, ella los revivía con batata con higadito de pollo. Batata con higadito de pollo. Ella decía que la batata, que tú puedes vivir con batata, porque tiene todo, caroteno, hierro, vitamina B, vitamina C, tiene todas estas vitaminas. Entonces, vamos a hablar en el cineforum de la batata, cómo se cultiva, las enfermedades que tiene, y todas las propiedades nutricionales, desde la raíz hasta la soja. Eso lo vamos a tratar en nuestra tertulia que vamos a tener por el Día Mundial de la Alimentación y por el Día Mundial también del Hambre, contra el Hambre. Nosotros vamos a reivindicar la batata y después vamos a terminar con jalea, pan de batata y todo eso. Así que es abierto, están invitados. En el OMPECO, Cayo Legario Tenares, número 4. Si usted quiere participar, llame, porque no tenemos mucho espacio. Vamos a tener ese conversatorio el próximo jueves, que estamos a 17 de octubre. Así que ya están invitados. Después les vamos a contar cómo nos fue. Gracias. Bueno, vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra invitada, Kirsi Lorenzo, en breve. Kirsi Lorenzo.